Bendito Dios, ¿por qué no le da un aplauso a nuestro Dios? Por si usted no se ha dado cuenta, déjeme ponerlo al tanto, que este congreso está basado en el libro de Neemías, así es que estaremos reflexionando, es un libro relativamente extenso y hay mucho material, pero estaremos compartiendo algunos enfoques, algunos temas que Dios ha marcado, enfatizado que tengamos dentro de este libro de Neemías. El día de hoy estaremos concentrados en una porción del capítulo 2, mañana en la mañana en un devocional estaremos hablando acerca del capítulo 1, y luego tendremos en las otras sesiones otros enfoques de algunas porciones de este libro. Así es de que prepárese, quiero que le diga a la persona, al varón que tiene a su lado, dile, nivelate, nivelate, dile, nivelate. ¿Tiene usted ahí un material que le dieron? Es una libretita para que tome notas, aprovechela, y aprovechela, la verdad no sé, está muy bonita, muy bonito diseño, pero utilícela, no nada más la tenga de adorno, bueno, verdad, somos muy dados luego nada más a agarrar las cosas y ahí las vamos dejando, pero ¿por qué no va tomando nota de todo aquello que Dios le esté hablando? Para que después usted pueda repasar o recordar aquello que Dios le habla. En particular vamos enfocándonos entonces, como le decía en el capítulo 2 de Neemías, en el versículo del 11 al 20, Neemías 2 del 11 al 20, ¿qué le parece si lo leemos rápidamente y luego lo vamos estudiando? Dice así, Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. No había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y así mismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Así que, yo no sé de alguna manera, y sabemos bien que el libro de Nehemiah se refiere a muros, muros que están desbaratados o destruidos y que tienen que ser edificados. Y a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de la Escritura, podemos observar que hay momentos en los que los muros deben ser derribados, y me refiero a Jericó. Hay muros que nos estorban, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten conquistar aquello que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y esos muros deben ser derribados. Pero hay otros muros en nuestra propia vida, en lo individual, en nuestra familia, en nuestro entorno, que no deben ser demolidos, tienen que estar continuamente ahí, porque nos protegen, nos fortalecen en nuestro diario vivir. Así que nos estamos refiriendo a ese tipo de muro, porque existen áreas de nuestra vida como varones, en las que estamos totalmente desprotegidos. Estamos vulnerables, estamos, no sé, sujetos a las modas, a las corrientes del entorno. Es tan importante que no descuidemos esto. Como varones, hemos bajado la guardia. Hemos bajado la guardia. Hemos permitido que nuestros muros, los muros que no debieron haberse demolido, hayan caído. Y sin esos muros, al igual que cualquier ciudad de aquel entonces, estamos tú y yo expuestos a los peligros inminentes del exterior. Cualquier animal, cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, puede llegar al contorno, a los límites de nuestra vida, porque nuestros muros están derribados. Es que dice el versículo 11, llegué pues, lógicamente está hablando Neemías, llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí tres días. Neemías nos dice que llegó a Jerusalén. Lo primero que tenemos que, de alguna forma reflexionar, es quién era Neemías. ¿Quién era Neemías? Y nos damos cuenta en el capítulo 1, versículo 1. Si, Neemías 1, 1, dice palabras de Neemías. Es que sabemos que está escribiendo Neemías. Ahora, ¿quién es Neemías? Dice, hijo de Jacalías. Y digo, pues, ni sé quién es Neemías, ni sé quién es Jacalías. Mucho gusto. Al final de cuentas, la Biblia no nos dice más. Allá de estos pasajes, de este libro, no nos habla ni de Jacalías, ni nos habla de Neemías. ¿Quién era Neemías? Quién sabe. Un total desconocido. Y lo primero, lo primero que yo puedo aprender de todo esto, es que no tengo que ser famoso, que no tengo que ser, no sé, habilidoso, ¿no? No tengo que tener ni fortaleza, ni demasiados dotes, o dones, o habilidades como para poder realizar las funciones protectoras en mi vida y la de mi familia. Neemías era nadie, un desconocido. No tenemos que ser conocidos, no tenemos que ser, insisto, grandes personalidades como para que podamos ser utilizados por Dios para poder servir a Dios. Era un hombre ordinario. Neemías era un hombre común y corriente, pero con toda la disposición de servir a Dios y con las ganas de salir adelante. Llegó a Jerusalén. ¿De dónde venía, podríamos decir entonces? Y leemos precisamente en el capítulo 1 de Neemías, 1-1, no sólo nos dice, ¿verdad?, que Neemías era hijo de Jacalías, ¿verdad?, sino nos dice que aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Es que llegó a Jerusalén y venía de Susa, la capital del reino, Medo-Persa, ¿sí?, en el mes de Quisleu, que estamos hablando alrededor de noviembre o diciembre. Y cuando dice el año 20, se refiere al año 20 del reinado del rey que está en funciones en ese momento. Ahora, ¿cómo es que Neemías llegó a esa situación? Y entonces podemos hacer un recuento que no nos compete en esta noche hacerlo, pero sabemos que Dios vino advirtiendo a su pueblo que no se alejara de él, que no buscara a otros dioses, que no se mezclara con las otras naciones y que si lo hacía, sufriría las consecuencias y serían llevados por otro pueblo. Y es justo lo que sucedió, justo lo que sucedió fueron llevados en cautividad, en este caso, por los babilonios y entonces, después de los babilonios, vinieron otros imperios, otros hasta el grado que están los medopersas en el gobierno, en el poder, en esa región, en ese momento. Por la desobediencia del pueblo de Dios, ellos se encontraban ahí cuando Babilonia conquistó, destruyó el muro, los muros de la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, el templo de Jerusalén. Y ahorita está reinando en el tiempo de Nemías el imperio Medo-Persa, no Medo-Persa, sino Medo-Persa. Esdras y Nemías, porque hay un libro que está antes de Nemías que se llama Esdras, Esdras y Nemías, curiosamente, en el canon, en la Biblia hebrea, son un solo libro, así se llama Esdras-Nemías y los juntan como uno solo porque son dos personajes contemporáneos. Nos estamos refiriendo aproximadamente como 445 años antes de Cristo lo que está aquí sucediendo. Y Esdras fue llamado por Dios para edificar el templo, mientras que Nemías fue llamado por Dios para reedificar los muros. Pero algo que podemos encontrar como un denominador en ambos libros es que ya sea que se haya edificado el templo o se hayan edificado los muros, el resultado final fue la reedificación del pueblo. Y esto es precisamente lo que quiere Dios hacer con la vida de cada uno de nosotros, que nuestra vida sea reedificada a lo largo de este día y el día de mañana. Bueno, y podemos decir, lógicamente, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que provocó que Nemías se moviera de Susa y fuera a Jerusalén. Lo vemos en los versículos 2 y 3. O sea, estoy, Nemías 1, versículo 2 y versículo 3. Dice, vino Hanani, uno de mis hermanos, dice Nemías, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y les pregunté de Jerusalén y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Está viniendo la noticia a Nemías de la realidad actual de Jerusalén. El pueblo en gran mal y afrenta, así lo califica, gran mal y afrenta. Este es el resultado cuando tú y yo hemos permitido que nuestros muros protectores de nuestra vida, de nuestro entorno hayan quedado derribados en gran mal y afrenta, el muro derribado, las puertas quemadas, un ambiente deplorable, desprotegidos por completo, víctimas de los peligros del exterior. Y el resto del capítulo 1 que no nos vamos a meter el día de hoy nos dice que la noticia que le llevaron a Nemías le impactó tanto, tanto le impactó que se sentó a llorar, ayunó, y oró a Dios y qué fue lo que le dijo a Dios empezó a confesar sus pecados y los pecados de todo el pueblo. Podríamos decir bueno Nemías acaso habría pecado pero precisamente lo que está haciendo pidiendo perdón por todo, por todo y ese es en ese entorno después de estar lógicamente orando Nemías que entramos al capítulo 2 versículo 1 dice que sucedió en el mes de Nisan no es el Nisan de los carros en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerges que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia continúa ¿verdad? en esos días Nemías trabajaba como el copero del rey esa era su función un trabajo muy riesgoso pero de mucha confianza él tenía que probar el vino tenía que probar el alimento del rey antes que el rey se puede imaginar así a ver Nemías échale un traguito y a lo mejor lo estaba viendo ¿estás bien Nemías? ah sí ¿no estás mareado? ¿estás vivo? ok entonces yo tomo también a ver cómete este taco ¿sí Nemías? a ver voy a esperar tantito ¿no te caíste muerto? entonces ahora sí me como los tacos yo realmente esa era su función al final de cuentas si estaba envenenada la comida pues muerto Nemías pero vive el rey ¿verdad? de alguna manera qué bonito trabajo podía tener pero entonces dicen los expertos que esta esta posición por lo tanto provocaba que fuera uno de los funcionarios del rey de mayor cercanía y de mayor confianza inclusive era como como el que oye tú dile al rey por mí dile que recurrían usualmente a los coperos de los reyes de aquel entonces por la cercanía que tenían con el rey llegaban a veces a convertirse en una especie de consejeros de consejeros y el rey que estaba en funciones en este momento lo identifica la biblia como Artajerges ahora Artajerges significa el gran rey es un título así como decir un rey un faraón pero era Artajerges Nemías le pide permiso para ir a Jerusalén a edificar los muros y entonces mire capítulo 2 versículo 6 entonces una vez que ya le dijo el rey me dijo y luego hay un detalle aquí curioso que este es como detallitos de esos entre paréntesis dice y la reina estaba sentada junto a él dicen los expertos que la reina era Esther y que Artajerges era el mismo rey del libro de Esther y que por eso de alguna manera lo ponen como un paréntesis que ahí estaba la reina no le dan el nombre pero que precisamente se refería a Esther vaya hasta a saber si fue cierto o no me gusta pensar que sí porque de alguna manera me hace ver toda la estructura del mover de Dios en todo esto y entonces le dijo el rey cuánto durará tu viaje y cuándo volverás y agradó al rey enviarme después que yo le señale tiempo pero bueno regresemos a nuestro pasaje de Nemías 2.11 quería darle un antecedente un panorama de la situación entonces llega Nemías a Jerusalén de donde venía venía de Susa de la capital del imperio persa había pedido permiso para ir a edificar los muros porque sus hermanos le habían dado la noticia de que estaba todo deplorable eso es precisamente lo que vemos y nos dice entonces que estuvo ahí tres días a mí me llama la atención o sea descansó tres días digo ¿por qué descansó tres días si él estaba estaba angustiado estaba congojado por lo que precisamente había recibido como noticia lo primero que había hecho lo vimos lloró ayunó se puso a orar y dice que estamos hablando para cuando Nemías va para Jerusalén ese mes de Nisan está como por abril quiere decir que Nemías tardó como unos cinco meses en oración y ayuno y podemos hacer un contraste que la construcción de los muros tardó 52 días o sea que hubo más tiempo mañana lo vamos a ver en el inicio de las sesiones de mañana pero hubo más tiempo más tiempo dedicado a la oración que a la acción cuán importante es que dependamos de Dios en oración ¿verdad? y el versículo 12 Nemías 2.12 me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba es que Nemías no quiere ser mucho nos habla de su humildad de su sencillez no hizo un desfile no dijo hey aquí estoy yo como libertador y pónganme atención agarra de noche poca gente se da cuenta si de alguna manera pocos varones no les dijo inclusive todo el plan a nadie le está confiando todo si pero que es lo que tenía a Nemías ahí que es lo que estaba provocando que Nemías hubiera dejado su trabajo como copero del rey y hubiera caminado más de mil kilómetros de Susa a Jerusalén para emprender esta tarea no es una motivación personal no es que quiere hacerse famoso no es que está ocioso y no sabe que hacer sabe que me gusta lo que acabamos de leer dice que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén Nemías se está dejando llevar por lo que Dios había puesto en su corazón y mi hermano yo quiero invitarte a que no no te sientes durante este mini congreso no te quedes sentado solamente escuchando expectante sino precisamente que le digas Dios pon en mi corazón pon en mi corazón lo que yo tengo que hacer para edificar los muros que están derribados en mi vida y yo quiero invitarte que ese sea es más haz una pausa ahorita y dile Dios pon en mi corazón lo que tengo que hacer para edificar los muros que en mi vida están derribados dile otra vez pon en mi corazón lo que tengo que hacer para edificar los muros que en mi vida están derribados mi hermano Dios te trajo aquí hoy no es casualidad y te está trayendo porque te está transmitiendo la misión de restaurar los muros de tu vida es su deseo es que no continúes más como has venido viviendo por más bien que estés viviendo por más bien que te sientas por más logros que estás obteniendo por más bonita la vida cristiana que estés llevando Dios quiere llevarte a otro nivel adicional versículo 13 dice salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que fue lo que vio que estaban derribados derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego observó abrió los ojos y vio muros derribados puertas quemadas lo primero que tú y yo tenemos que hacer es observar hacer una evaluación fidedigna de nuestra condición de nuestras circunstancias y te pregunto cómo están los muros de tu vida cómo están tenemos que empezar por ahí versículo 14 pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba había mucho escombro y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví mire mi hermano hizo un recorrido completo a veces no sé si te has fijado yo no sé ha habido momentos en que Dios empieza a hablarnos y de repente ya ya Dios ya ya párale con eso tengo con eso tengo ya no me digas más Neemías está haciendo un recorrido completo no sólo vio en lo general los muros derribados y las puertas quemadas sino además está diciendo que hizo todo un recorrido y subió de noche por el torrente ni los escombros lo detuvieron dio la vuelta y entró por la puerta del valle y entonces ya regresó un recorrido completo mi hermano no permitas que los escombros en tu vida los temores las inseguridades la vergüenza te detengan es más no te quedes a medias aprovecha este tiempo en el que vamos a estar aquí estos dos días versículo 16 dice que no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacían la obra mi hermano no le dijo a nadie sabe que en muchas ocasiones que errores cometemos andamos viendo los muros derribados de los demás ya viste como andas cuidado porque andas mal oye y andamos y lo nuestro él no le dijo nada a nadie está haciendo una evaluación personal él está viendo para él no está preguntando la opinión a nadie ni está invitando por lo pronto a nadie hizo una invitación digo una evaluación personal versículo 17 ahora sí les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego sabe como me imagino así como si Neemía les dijera hey vengan para acá ustedes pueden ver el mal en que estamos de qué pues que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas al fuego sí no sé pero como si abran los ojos dense cuenta vean el mal mire estaba leyendo de un estudio publicado en la revista Newsweek un estudio que buscaban encontrar precisamente la razón por la cual el mundo en su generalidad tiene un enfoque totalmente contrario al concepto de la Biblia y entonces lo que hicieron fue entrevistar a más de 100 productores de televisión de cine guionistas directores ejecutivos en pocas palabras toda esa gente que se mueve en la televisión y en el cine en Hollywood y todo eso entrevistaron a todos ellos estos prominentes y encontraron una diferencia increíble entre lo que ellos consideraban y lo que el mundo en general la población que no estaba en ese medio pensaba por ejemplo encontraron esto el 85% del público en general piensa que el adulterio es pecado 85% dicen sí el adulterio es pecado y de todos los estos de Hollywood sólo el 49% lo piensa y son los que están influyendo precisamente son los que están influyendo nuestro mundo estaba aquel ministerio de John Piper estaba precisamente diciendo nuestros jóvenes están siendo influenciados por los medios y ese es el ejemplo que están recibiendo de lo que es un varón cuando tenemos la imagen de un varón perfecto que es Jesucristo y es precisamente eso y también decía que el público en general 59% del público en general dijo que estaba a favor del aborto mientras que los de Hollywood el 97% estaban a favor del aborto o sea que Hollywood y todos estos productores de cine televisión están en un extremo antimoral todavía y antibíblico mayor que la mayoría del mundo inclusive sólo el 4% de los entrevistados del público en general dijeron que no tenían ninguna religión pero de los de Hollywood el 45% dijeron no tener ninguna religión estamos bombardeados y si nuestros muros no están edificados vamos a ser precisamente atacados consumidos contaminados nuestros hijos están siendo arrebatados secuestrados por la cultura de este mundo ahora en nuestros días y a mí me da la impresión que el pueblo de Dios que estaban ahí en Jerusalén se habían acostumbrado a vivir así con los muros derribados no sé hasta me los imagino como que a lo mejor ya le habían puesto decoración a las ruinas a lo mejor habían puesto unas florecitas unos cuadritos o habían visto cuando a veces se ponen a hacer un graffiti artístico en las paredes me imagino que esos muros derribados a lo mejor le pintaron alguna no sé alguna frase o algún dibujito bonito no sé me los imagino a lo mejor haciendo días de campo picnics ahí en las ruinas porque ya estaban acostumbrados a una carnita asada nos vemos en la piedra la piedra más grande que quedó te acuerdas que está ahí en la esquina no sé porque se habían acostumbrado y te digo mi hermano no te conformes a tu situación necesitamos permitir que Dios nos deje ver que nos abra los ojos haz algo mi hermano aprovecha para que podamos cada uno de nosotros salir de lo propio versículo 18 entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el rey me había dicho entonces si dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien ahora si enemías llega el momento en el que una vez que les hace ver mi hermano de nada sirve si es como decir hablar de Cristo para salvación si no reconoces que estás en pecado si no reconoces que necesitas salvación entonces para qué vas a querer tú escuchar a Jesucristo primero les hace ver la condición en la que se encuentran la necesidad que había de reedificar algo y entonces ahora les dicen ¿saben qué? Dios me habló y me mandó y proveyó todo para que yo esté aquí para edificar los muros de esta ciudad y mi hermano déjame decirte Dios nos trajo a este congreso para animarte para decirte que no te des por vencido que hagas una evaluación que abras tus ojos y veas la condición en la que te encuentras que no te conformes no le pongas adornitos a tus ruinas no hagas carnes asada no minimices ahora claro no es una tarea fácil Dios nunca nos ha dicho que será fácil versículo 19 pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita Tobías el siervo Amonita y Geseme el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿os rebeláis contra el rey? y todavía más adelante en los otros capítulos hacen burla hacen hasta chistes te ha tocado que a veces no sé de alguna manera nos se burlan de que eres cristiano vas a ir a la iglesia hayas de ser aleluya sí religioso eres un santo ¿te da permiso tu pastor? no sé si me doy a entender viene la oposición y siempre siempre que intente reconstruir los muros de tu vida habrá obstáculos pues ¿sabes por qué? el diablo te tiene de alguna manera esclavizado conformándote con la condición en la que te encuentras en la que a lo mejor o no te has dado cuenta o lo estás minimizando no, no, no hay tanto pero no es para tanto así te tiene en el momento en el que tú empiezas por el Espíritu Santo abrir los ojos y darte cuenta y empezar a hacer algo al respecto viene el enemigo con toda su fuerza con toda su fuerza porque primero estaba haciéndote pensar que todo estaba en orden que todo estaba bajo control y cuando empiezas a accionar ¿sí? te ha venido diciendo ya no intentes no se puede sigue viviendo así hombre no todos pueden también otros son mira el pastor ¿a poco crees que es un santo? pero el momento que empiezas a caminar entonces viene la oposición al diablo no quiere no quiere soltarte y no quiere que veas la condición verdadera en la que te encuentras y versículo 20 y último de nuestro pasaje dice y en respuesta les dije a los escarneadores escarnecedores a los burlaones el Dios de los cielos mi hermano este es todo él nos prosperará es el Dios de los cielos y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos mi hermano hay una parte de Dios para edificar los muros de tu vida hay una parte tuya sin Dios no vas a poder pero no estés esperando a que sea Dios el que venga a agarrar el ladrillo ponerle la mezcla y ponerlo en su lugar porque no va a servir así y entonces dice porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria el diablo no tiene nada que ver contigo no lo dejes entrar que no esté hablando que no te controle Dios va contigo mi hermano no hagas caso no te des por vencido y da los pasos necesarios para edificar tus muros a lo largo de esta reunión ahí en Isaías 49 versículo 15 dice el profeta se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti dice Dios versículo 16 es aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre que cosa tus muros tus muros tus muros nuestras vidas son como muros delante de Dios y en los muros de nuestras vidas hay ruinas porque hemos sido apáticos hemos sido negligentes hemos sido descuidados hemos ido dejando poquito a poco porque como es que cayeron los muros como cayeron nuestros muros poco a poco poco a poco hemos ido permitiendo poquito a poco primero se aflojó un ladrillo y luego empezó a caerse la mezcla que lo unía y luego vino una cuarteadura una grieta después se hizo un agujero y después se derribaron se derribó poco a poco el enemigo se fue metiendo se fue metiendo se fue metiendo a tu vida y ahora tus muros están en el suelo tu muro puede ser algún problema alguna adicción algún sentimiento por alguna traición alguna enfermedad o pecado pero en realidad es descuido de tu relación con Dios y Dios quiere reedificar ese primer muro que levantes este muro sin importar como es que se hayan caído tus muros Dios te llama a que vuelvas a edificar que no tengas miedo de reconocer que es lo que está aquí adentro que lo provocó o que lo está deteniendo a lo mejor lo tienes aquí escondido no lo escondas no se trata de que lo publiques pero necesitas llegar al punto de reconocer confrontarlo a lo mejor inclusive no quieres ni siquiera recordarlo o te da vergüenza pero hay pasos que debemos dar y lo primero que tenemos que hacer es evaluar evalúa tu vida no minimices y yo quiero llevarte a que durante esta noche que vas a estar en tu casa o donde quiera que estés y antes de venir para mañana tú te detengas y hagas una evaluación y digas a ver donde están los muros caídos de mi vida hay áreas de pecado hay áreas de desprotección he descuidado mi tiempo con Dios no se he descuidado mi relación con la familia con la iglesia no minimices no niegues tú y Dios nada más permite que el Espíritu Santo te vaya mostrando así como Neemías fue haciendo un recorrido evaluando todo su entorno que tú vayas y hagas un recorrido no minimices no niegues no ocultes háblalo con Dios y entonces empieza a pedirle a Dios dirección dirección corrección y algo bien importante dile Dios ayúdame a no darme por vencido porque vivimos en tiempos en los que no sabemos perseverar intentamos parece que no funciona y cambiamos de estrategia porque tal vez estás dispuesto a llorar por tu pecado dispuesto a confesarlo pero debes llegar al punto de tener un ánimo para trabajar para accionar como inclusive más adelante en Neemías 4.6 dice edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar mi hermano pídele esto a Dios en esta noche en tu casa no te duermas sin preguntarle a Dios para que tu corazón no esté descuidado porque la vida que tiene sus muros caídos pronto será dominada por el mundo y el caos en tu vida va a aumentar no te conformes solo con reconocer con arrepentirte reconstruye persevera no te des por vencido aunque te sientas que has fallado a Dios al amor puedas tú llegar al punto de decir es que ya no tengo perdón de Dios y quiero terminar con este versículo tan conocido de Isaías 1 18 porque en una evaluación siempre viene el Espíritu Santo a mostrarnos aquellas áreas que tienen que ser corregidas pero no para acusarnos no para sentirnos culpables no para quedarnos ahí tirados sino para heredificar y dice venid luego dice Jehová ven y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisieres y oyeréis comeréis el bien de la tierra cierra tus ojos mi hermano yo quiero invitarte a que este primer paso lo des aquí y le digas Dios quiero comprometerme contigo que durante el resto de este día voy a estar pidiéndote me muestres la situación real actual de mi vida de los muros de mi vida que tú me muestres la realidad el panorama las áreas que necesitan ser atendidas aquellos muros que tengo que reedificar dile háblame Dios necesito de ti de tu dirección necesito que este congreso cumpla el propósito por el cual fue lanzado Padre bendito gracias por este tiempo en el que tú nos llevas a revisar nuestro diario vivir Espíritu Santo ven sobre tu pueblo cada varón Señor inquietalos con ese toque misericordioso tuyo Padre de tal manera que durante el resto de este día puedan escuchar tu voz no para ser acusados no para ser avergonzados sino para dar los pasos necesarios para ser liberados y que levanten esos muros que les permitan defenderse de todo ataque del enemigo Señor bendice sus vidas y cumple tu propósito en cada uno de ellos mi Dios en el nombre de Jesús Amén Amén